Cuando en la casa sola está, casera de mi corazón El manicero entora a su beón y si la niña escucha su cantar Llámate de su balcón, que ya llego el manicero Ay, que calentito y rico está, ya no se puede pedir más No, 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 que va Caserita no te cuentes a dormir, porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya, si ya se va el manicero ya Se va el manicero ya, se va el manicero ya, se va Y ya se va el manicero, ya se va cantando Y ya se va el manicero, ya se va revolando Y ya se va el manicero, ya se va Voy a caserita y me gusta cuando estás a dormir Caserita y me gusta cuando estás a dormir Si no ves tu cucurú, tu cucurú, tu bronce de maní Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va, se va llevar la lujer Se va, se va soquer, se va el manicero Se va, se va, listarote, se va, se va soquer Se va, se va, para niñas Se va, se va, se va, se va se va Se va, se va, se va, se va, se va marise Maní, maní, se va Seba, seba Seba, seba Ay, 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 ay